Y ahí llegó la música suave, niños, venga Baila, baila, goza Y ahí llegó el sabor Que sube Bailemos Y ahí llegó su gusto si no Y esa relación que tenemos es bendecida por Dios Y yo, cuando soy un poco de amor, soy mi cosita, cuando tu trenes llego suavemente, contigo yo soy el tren más feliz Solo vivo para amarte y mi corazón por ti late, eres lo más importante, no sé qué haré sin ti No sé qué haré sin ti Solo vivo para amarte y mi corazón por ti late, no sé qué haré sin ti Es que te amo a ti Es que te amo a ti, porque me haces feliz Es que te amo a ti 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 Y tiene que ser muy rico, y no es tan bueno. ¡Vamos a ver!